No es nada raro encontrar personas a las que no les guste vivir con sus vecinos, pero estos lugares te llevan a un aislamiento extremo. Bienvenido a WatchMojo.com. Hoy estamos viendo el top 10 de los lugares más remotos para vivir. Hoy veremos los lugares que están total o casi totalmente separados de la sociedad, donde la gente realmente cuelga sus sombreros, es decir, lugares con al menos una persona. Número 10. Condado Medoc, Tíbet, China. Conocido por su belleza, el Condado Medoc, llamado también Medoc o Condado Motuo, es considerado como la tierra santa del loto del Tíbet, con una población de poco más de 10.000. Hasta hace poco, era el único condado en China inaccesible por carretera. Se intentó construir una hace más de 20 años, pero eso fue antes de sufrir deslizamientos de tierra, inundaciones, avalanchas y mucho más. La única manera de salir o entrar era caminando, pasando por un puente colgante de 200 metros de largo y por lugares montañosos del Himalaya. Sin embargo, en 2010, terminaron la carretera que finalmente conecta a Medoc con el resto del mundo. Número 9. Itokortormit, Groenlandia. Groenlandia ya es bastante remota para empezar, aunque nada se compara a esta ciudad. Itokortormit es un poco más pequeña que Alemania en términos de área, pero menos de 500 personas viven allí. Esto puede deberse a que su nombre es casi imposible de pronunciar y ciertamente no encajaría en una licencia de conducir, aunque lo más probable es que tenga que ver con el clima frío y la inclemencia del tiempo. Los residentes se ganan la vida cazando ballenas y osos polares durante el invierno y pescando Hollywood en el verano. Número 8. Estación McMurdo, Antártida. McMurdo está literalmente en la cola del mundo. Hogar de poco más de 1,000 personas en verano y 250 en invierno, la estación McMurdo dispone de tres aeropuertos, siendo la comunidad más grande en la Antártida. Sorprendentemente, los científicos y los empleados que viven en la estación pueden disfrutar de varias comodidades, incluyendo la televisión y un campo de golf de disco. Con temperaturas que rara vez o nunca van por encima de cero, sigue siendo uno de los lugares más remotos del mundo. Número 7. Isla Palmerston, Islas Cook. Palmerston es el hogar de 62 personas, la mayoría descendientes de William Masters, quien se instaló en la isla en 1863. Finalmente trazada en un mapa en 1969, esta isla es visitada por una embarcación de suministros dos veces al año. No hay más que dos teléfonos y se tiene acceso a Internet por solo cuatro horas al día. La isla no tiene aeropuerto y es peligrosa para los barcos grandes llegar por mar, ya que está situada en un arrecife de coral. La gente en Palmerston es muy hospitalaria y generosa, y es sin duda un gran lugar de vacaciones si logras encontrar la manera de llegar. Número 6. Península del Cabo York, Australia. Uno de los últimos lugares vírgenes que quedan en la tierra. La península del Cabo York está situada en el extremo norte de Queensland, en Australia. Un destino popular para los turistas aventureros, es el hogar de menos de 20.000 personas, muchas de ellas tribus aborígenes. Es de difícil acceso, más por las condiciones climáticas peligrosas e inundaciones. Pero, si tú realmente vives del lado salvaje, llegar allí podría ser parte de la diversión. Número 5. Oymyakon, República de Sahá, Rusia. Podemos entender el vivir en un lugar remoto si es relativamente cálido y pintoresco, como en Australia o en una isla del Pacífico Sur. Pero en un lugar vasto en Rusia, Este pueblo tiene una población de 500, siendo los más resistentes del planeta. Oymyakon tiene el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un área donde la gente vive permanentemente, con menos 90 grados Fahrenheit o menos 68 grados centígrados. Y la ciudad nunca ha registrado una temperatura superior a la de congelamiento entre el 25 de octubre y el 17 de marzo. Es tan frío que algunas aves se han congelado en pleno vuelo. Número 4. Supai, Arizona, Estados Unidos. ¿Quién hubiera imaginado que un lugar en los Estados Unidos sería uno de los lugares más remotos de la Tierra? Mientras es común que hayan pueblos pequeños en América, Supai es el único situado en la parte inferior del Gran Cañón con solo 208 personas. Es también el único lugar de Estados Unidos donde las mulas entregan el correo, porque no hay caminos, pero está bien porque no tienen autos. Si quieres llegar a Supai, prepárate para montar una mula o helicóptero o intentar una dura caminata. El pueblo es tan inaccesible que fue aparentemente olvidado durante el censo de 2000. Número 3. Isla de Pitcairn, territorio británico de ultramar. Situada en medio del Océano Pacífico, la isla Pitcairn, parte de un grupo de cuatro islas volcánicas llamadas las Islas Pitcairn, está extremadamente aislada, con sus vecinos más cercanos situados a cientos de millas de distancia de cualquier lado. El territorio, todavía de Gran Bretaña y hogar de más o menos 56 personas, es una mezcla de los descendientes del amotinado HMS Bounty y de los polinesios que se unieron a ellos. Es la jurisdicción nacional menos poblada en el mundo y vive de la agricultura y la pesca. Y ya que no hay pista de aterrizaje en la isla, la única manera de llegar es a través de barco. Situado al norte de Canadá, en un territorio llamado Nunavut, Alert es considerado el lugar menos habitado de todo el planeta, con un máximo de cinco personas viviendo de forma permanente. Esta instalación militar está a 800 kilómetros al sur del Polo Norte, con la ciudad más cercana a más de 1,600 kilómetros de distancia. Debido a su ubicación, Alert tiene días con 24 horas de oscuridad durante el invierno y 24 horas de luz durante el verano. Tiene un aeropuerto que está dirigido por el Departamento de Defensa Nacional de Canadá, pero debido a las duras condiciones climáticas, no es exactamente un lugar acogedor para vivir. Antes de dirigirnos hacia nuestro número uno, aquí están algunas menciones de honor. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 1. Tristán de Acuña, territorio británico de ultramar. Tristán de Acuña es un archipiélago de pequeñas islas con una población por encima de 300 habitantes. Con un hermoso paisaje montañoso, las islas no tienen aeropuerto, lo que significa que solo se puede acceder en barco. Todos los habitantes viven en un asentamiento llamado Edimburgo de los Siete Mares, que sí tiene una carretera. La isla tiene solamente una tienda de comestibles y los pedidos de comida se deben realizar con meses de antelación por el tiempo que toma a los buques de carga llegar a la isla. Situado en el Océano Atlántico Sur, a 2.400 kilómetros de distancia de Sudáfrica, más de 3.200 kilómetros de América del Sur y 1.900 kilómetros de distancia de la isla más cercana, este lugar es sin duda el más remoto del mundo. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu lugar remoto para vivir? Para más impresionantes Top 10 publicados diariamente, suscríbete a WatchMojo.com ¡Suscríbete a WatchMojo.com!